Y ahí le va un saludo de parte de su compa Antonio López Pa' toda la raza que anda haciendo billetes legal o ilegalmente Piso y a donde tope parientes Del reclusorio norte al oriente No lo lograron a él trasladar Es porque no era un perro cualquiera Era el marino de armas tomar Estallan granadas, llueven metrallas Detonan sus armas de alto poder El poderoso Ríos Galeana Firmó su fuga sobre la ley José Bernabé, Cortés Mendoza Alias el marino, recuérdelo usted A federales aterrorizaba Por ser el delincuente de alto nivel Pistola beta y dos metralletas Para los bancos lograr asaltar A sangre y fuego seguía estrategias Muchos policías se tuvo que echar El marino de altos vuelos Periodistas redactaban Sus asaltos a la banca Eran de primera plana Atracó que él planeaba Era fe y asegurada Y corte el cartucho, compa, Miguel Hueso Y arrívate con los blancos, compa Y hay un buen saludazo Para la familia Cervantes de la barca Jalisco Jujujujujuyo Del bajo mundo de Ciudad Nezá De entre las calles se le vio nacer Fue criminal de alta inteligencia Gente del barrio tenía que ser Son los resultados de la pobreza Que al más honorable logra corromper Si no hay trabajo Hay metralletas El barrio no espera Pa' imponer su ley Pero hay que recuerdo 10 de septiembre Corría el año del 92 Cien efectivos lo acorralaron Pero el marino se la rifó Estallan granadas Llueven metrallas Detonan sus armas De alto poder José Bernabé Cayó acribillado Vivo o muerto Lo quería la ley El marino de altos vuelos Periodistas redactaban Sus asaltos a la banca Eran de primera plana Atraco que él planeaba Era feria asegurada Paraleletas Salto en su singularidad El marino de altos vuelos Llegados El marino de altos vuelos El marino de altos vuelos El marino de altos vuelos